Sí, el contacto fue, como saben, la empresa visitó España ayer, tuvieron previamente reuniones en Moncloa y posteriormente en San Telmo con el presidente de la Junta de Andalucía. Se trató de una exposición del proyecto en su integridad, una charla pausada. La verdad es que vimos el proyecto con detalle, de principio a fin, y lo que brindamos fue la colaboración a través de toda la administración de la Junta de Andalucía para hacerlo realidad. Lógicamente, un proyecto así requiere una tramitación compleja que prácticamente afectará a la totalidad de la administración andaluza. Lo más probable es que iniciemos esa tramitación a través de la unidad aceleradora de proyectos que ha demostrado yo una eficacia grande en la reducción de plazos, generalmente en torno al 50%. Los proyectos que tramitamos a través de la unidad aceleradora salen adelante con mucha más celeridad y, fundamentalmente, esa es la colaboración inicial que ofrecimos. De eso fue esa primera conversación.